Nereo López Mesa, conocido en su Colombia natal y en el mundo entero sencillamente como Nereo, pasó por Nueva York invitado por L'Art, el Latino Artist Roundtable, para participar en el evento titulado Arte con Filo. Con más de 50 años observando el mundo a través del lente, Nereo es sin duda uno de los grandes maestros del arte fotográfico. Aprovechamos la visita para conversar acerca de los trabajos que presentó en la exposición y también acerca de su próximo libro dedicado al desnudo. La periodista colombiana Diana Vargas estuvo a cargo de la entrevista. Estas imágenes que usted ha traído a la exposición para Arte con Filo, ¿estas imágenes forman parte de una serie? ¿Es un trabajo que usted ha ido haciendo a lo largo de los años? ¿Puede contarnos algo más? Efectivamente, estas son unas fotos extraídas de un archivo de desnudos, de algo más de dos mil imágenes. Yo he fotografiado por ahí unas doscientas o un poco más mujeres desnudas, modelos algunas, amigas otras, pero siempre en este plan de fotos estéticamente bien presentadas, con un gran problema que es procurar de que nunca pase el filo del arte al porco. Y estas son una muestra de una serie que tengo ahora que se llama Toge Myself, donde podrán observar que la mano es el sujeto principal y que siempre están sobre el cuerpo de una mujer desnudida. ¿Y ellas han sido fotografías que usted ha ido trabajando, digamos, a lo largo de los años con un proyecto a largo plazo o simplemente han sido en un momento puntual de su vida? Ha sido más bien un momento de, no digamos tanto como puntual, pero sí son momentos, una serie de momentos en diferentes circunstancias, ya sean fotos desnudos en fiestas o fotos desnudos de niñas que quieren un dossier. Y entonces una de mis condiciones es, si no hay uno desnudo, no hago fotos y le hago las fotos convencionales, le hago los desnudos, pero siempre con advertencia de que son desnudos de este estilo. Es uno desnudo que tengan siempre una presión estética o, repito, artística. Aquí en este grupo de fotos hay fotos de 20 años. Por ejemplo, las fotos que están con la señora que está con la mano puesta sobre el sexo, hoy puede ser abuela. Y he venido coleccionando esto y últimamente se me ha ocurrido una serie de libros, entre ellos, por alguna insinuación del señor Mario Picayo, que me dijo, si tú quieres que este nuevo año funcione, hazte una serie de fotos de luz. Y tengo esta, tengo esta que se llama Touch My Self, tengo otra que se llama Nereótica y tengo otra que se llama Ella, donde la mujer la presento por parte, el busto, la barriga, el sexo, tatatata, etcétera, y lo demás. Ok. Usted dice que hay una diferencia o que ese hilo tenue, ese marcateno entre lo que puede ser porno y erótico. ¿Dónde está esa? ¿Dónde usted la ve? Esa es una línea invisible en la que hay que tener mucho cuidado. Desde luego que en estas sesiones fotográficas se va hacia, se pasa al porno, pero uno no las encibe. Y las otras resulta que se va al lado inverso, el lado mojigato, donde tampoco las encibe. Entonces uno tiene que tener cuidado al hacer las decisiones de que esa foto quede en ese filo, que es el filo que le pone misterio a la imagen. Si usted definiera Nereótica, quién es Nereótica, qué hace Nereótica y en el transcurso de su vida profesional, qué es lo que ha buscado. No, no entiendo lo de lo usado, qué no he usado, qué no he hecho. Mi vida profesional es casi una novela. Siempre tengo que contar que desde muy pequeño, he criado solo, me quedé huérfano a los 6 años, después de madre a los 11, y he venido estudiando fotografía. Soy gran admirador de la fotografía, quise ser fotógrafo de cine, pero encontré que en Colombia, donde vivo, en gran parte, el cine hay que hacerlo en conjunto, y allá no encontraba ese conjunto. Hoy, afortunadamente, estoy en la línea de la fotografía como la estoy exhibiendo. Ya estoy grande, soy un hombre mayor, no viejo, tengo que aclarar, mayor, no tengo fuerza para estar como anteriormente, saltando de un lado a otro, y con el archivo estoy haciendo fotografía, estoy haciendo libros. Además, estoy manipulando ya la parte de computadores, y puedo variar mucho con base en esa foto. Generalmente, un pintor hace un boceto, y sobre ese boceto hace su cuadro. Nereo, sobre su foto, hace una imagen diferente, y es el caso de la transfografía, que es un sistema aparte de la fotografía. Yo no dije que había usado, sino que había buscado durante su vida. Exacto, de fotógrafo. que había buscado. Buscado. Como fotografía, Picasso decía, yo no busco, encuentro. Entonces, yo camino, y trato de encontrarlo, y generalmente encuentro. Estas tres fotos que hay aquí, puedo decir que hay tres épocas. Esta donde están más, un par de mujeres acariciando el producto de una fiesta en mi casa. Esta otra donde la persona, la señora, como dije antes, se está, se está cubriendo el sexo con tu mano. Fue como indicándome, aquí no pasas negreo. Y no pasé. La otra que es hecha en blanco y negro, pero el original es en blanco y negro. Son, eso sí es nueva. De estas muchachas que van y buscan en Nereo para que les haga fotos. Y como yo no sé decir no, y soy tan débil ante las mujeres, pues les hago una foto. No es más nada. Pero hay aquí tres épocas. Tres épocas. Estas fotos de las mujeres tapandas del sexo, podría decir que tiene 30 años. La de la pareja tendrá 15. Y la de la muchacha esta, que tiene el busto parado como un volcán, no pasa de tres años. De dos años. Inclusive, me ponen miedo que quiere más fotos. Entonces, voy ahora y como a mí no me cuesta, como les digo, me cuesta el trabajo decir no. Yo voy todo sometido y le daré nuevas fotos. ¿Gay? No, no. Yo siempre he sostenido que a mí no importa. Si hubiera querido ser gay, hubiera sido gay. ¿Y qué? Pero no soy gay porque, como no me gusta la mayonesa, no me gusta la mayonesa porque no me gusta. Entonces, es lo mismo. No tengo que decir gay. Muy bien. Cada cual es gay porque le da la gana. Y otros no son gay porque también le da la gana. Entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno. No. 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 No.